La oposición termina votando contra los trabajadores con tal de oponerse al gobierno. Y si no, ¿cómo se entiende que ahora voten en contra de algo que le reclamaban al gobierno día y noche y por todos los medios? Analicemos los votos. Ellos votaron por el no a la ley que graba la renta financiera. Aguad, de Narváez. ¿Comparte la idea de grabar la renta financiera? No, no lo venimos a proponer. Hemos presentado un proyecto para grabar la renta financiera. Alguien se puede preguntar, ¿de Narváez diciendo que hay que grabar la renta financiera? Sí, hay que grabar la renta financiera. ¿Comparte la idea de grabar la renta financiera? No. Sí, hay que grabar la renta financiera. No. Primero, he puesto las ganancias. Hemos presentado el aumento del mínimo no imponible. Nosotros lo llevamos a 10.000. Este es el número. Este proyecto que presenta el Poder Ejecutivo, ¿de qué manera? Rechazándolo y presentando una alternativa en términos de que el salario por el cual se graba el impuesto tenga una base de cuatro salarios mínimos y móviles. Está en el orden de los 15.900 pesos ahora. Nosotros lo llevamos a 10.000. Sí, este es el número. De Narváez, Carrió. La oposición está proponiendo el impuesto a la renta financiera, que es la única que no paga impuestos. Carrió. El impuesto a la renta financiera lo propuse yo. Bueno, es una linda promesa. Espero que no sea como otros políticos que no la cumplan. Solá. Todo el mundo reclamaba cambios en ganancias. Sin embargo, uno ve cómo han votado y muchos de los que pedían modificaciones en ganancias han votado en contra. Ellos votaron por el no a la ley que graba la renta financiera. Pinedo. Gil la Vedra. Diario La Nación de Junio de 2012. La oposición pide grabar la renta financiera. Lo propone a cambio de subir ganancias. Muy bien. A ver acá. La propuesta, acompañada también por el jefe del bloque de la UCR, el diputado Ricardo Gil la Vedra. Gil la Vedra. Alonso Miquetti. Renta financiera. ¿Ustedes están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo siempre y cuando sea un impuesto que no jorobe otra vez a la clase media. Miquetti. Bullrich. Solanas. Hay que salir a rescatar rentas, como las transacciones bursátiles, las sociedades financieras que no pagan impuestos a las ganancias. Solanas. Prat-Gay. No está grabando la renta financiera, no es necesario, pero además, recordemos, no hace falta. Nosotros proponemos compensar con algunos impuestos que hoy no pagan los que más tienen, como por ejemplo grabar la renta financiera. Pero además, recordemos, no hace falta. Grabar la renta financiera. Este fue uno de los primeros proyectos míos cuando llegué al Congreso. Eso se llama incoherencia, eso se llama oposicionismo ciego, oposicionismo intransigente. Ellos votaron por el no a la ley que graba la renta financiera. Alfonsín. Ganancias. Modificando las escalas, modificando la tasa marginal, grabando renta financiera. Graban los salarios de los trabajadores por encima de su capacidad contributiva. Ahora, la renta financiera, nada. Alfonsín. Stolbizer. Seguimos estando en un país donde la renta financiera no paga impuestos, donde las ganancias extraordinarias no pagan impuestos. Stolbizer. Donda. Impuesto a las ganancias, se toman los salarios como una ganancia cuando a los sectores financieros no les cobran ganancias. ¿Se puede grabar con ganancias en Argentina la renta financiera? Lo de lo que hablamos. Es decir, para personas físicas. Sí, sí, sí. Sí, en Estados Unidos. Sí, como existe en Estados Unidos, en Uruguay, en Chile. Es decir, impuestos que son, que le pagan más los ricos. La oposición decía, ¿por qué no se les cobra a aquellas empresas que cotizan en bolsa? Usted, ¿por cuál le está? Por eso yo creo que no habría que cobrar a ninguno más, porque ya tenemos muchos impuestos. ¿Se puede grabar con ganancias en Argentina la renta financiera? Sí, sí, sí. Fueron contados con los dedos de una mano los que desde la oposición tuvieron la coherencia de aceptar que este era un paso importantísimo y que si bien hay otras cosas que se pueden grabar de la riqueza, y creo que el año que viene vamos a tener grandes avances en ese sentido, esto era dar un paso adelante. Así que me parece que para los trabajadores y los sectores populares es una excelente noticia. Cerremos con un interesante análisis de Diego Capuzotto. Diario Página 12 entrevista a Capuzotto. Lo único que se puede discutir para mí es el kirchnerismo. Al resto no le creo nada. Bueno, ahora apareció el perito mercantil, masa, aunando sectores para supuestamente hacer creer que es lo que viene. Analiza el actor no sin ironía. No le tengo ninguna confianza, subraya, al sector que habla de fin de ciclo y que dice venir a renovar la política.